Navarra se sumerge en la ola de calor con temperaturas muy altas desde hoy lunes y hasta el jueves. Oscilarán en general en el conjunto de Navarra entre 37, 38 y 40 grados. Es la segunda ola de calor en menos de un mes. No tenemos precedentes de dos episodios de temperaturas tan altas durante varios días y tan próximos en el tiempo. Y en la calle ya se ha hecho notar. No, no, además en Pamplona que no suele hacer mucho calor, sí que se nota mucho. Estamos hechas polvo. No, se hace mucho calor, mucho, mucho, mucho. Aficio del todo, con estas temperaturas muy difícil el trabajar. El miércoles se prevé la jornada más calurosa con máximas que rondarán los 39 grados en Pamplona. No me des esos disgustos, que me quitan las ganas de hacer nada. No se esperan episodios tan extremos como el de hace unas semanas, pero por la noche será complicado conciliar el sueño. Con aire acondicionado igual sí. Será complicado dormir, como digo, principalmente la noche de hoy lunes y la de mañana martes. Los expertos recomiendan beber abundante agua, permanecer en espacios frescos. Nada, mire, lo que estamos haciendo ahora en la sombra y en casa, quitas con las persianas bajadas. Utilizar protección solar y evitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas. Porque será el viernes cuando los termómetros caigan 12 grados y las temperaturas ronden los 30.